¡Crossline! ¡Gracias! 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 Bueno, creo que con este grupo sobran bastante las presentaciones con lo cual vamos a ir tocando. Si ahora la conocéis, preguntáis cómo se llama la evolución de la profesión. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Hace muchos años, cuando les daba por cantar, me sentí un directo de Spandawani, en el cual salí a Torin Jalé con una cajadora del pueblo, señor de Borumarco I, y estos temas aparecían en ese concierto. Tuve un sueño, una visión, unas ganas por el tiempo, quería hacer eso que estaba viendo, y hoy, gracias a ellos y a vosotros, se hacen bien. Yo, hoy voy por vosotros. ¡Gracias! 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 Necesitamos a la que bailéis muchísimo. Esta es una de mis favoritas, como todas. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo hijo eres! ¡Dígame que sí, madre! ¡Dígame que sí! ¡Gracias! 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 Para que no se que a todos nos metamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, eso es un tema muy bonito también de ellos, que hicieron una versión similar a que vamos a hacer nosotros. La vamos a hacer parecida del último disco, One More, y seguro que de ese fan lo conocéis, y los que vamos a hacer como se supone que vamos a hacer una buena buena idea. ¡Alto! ¡Gracias! 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 No les puedo ayudar a mi padre. Aquí vienen mis niños y mis niñas. Y mis otras niñas ahí. Y mis niñas también. Y mi madre, y el alma, y mis amigos, mis compañeros. Que bueno, los del fondo también que os estoy viendo que llevo las gafas negras. Vamos, que os quiero mucho todos. Muchas gracias. ¡Seguimos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Ha, 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 I know this The smilesаться too Ha, 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 I know this The smiles проблема too Well, I'm barely in my head ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ahhh In this one I need you 's Es verdad, os queremos. It's true. Y con esa nos despedimos. Con esta vez no tenemos más. Pero ya, como os comenté... En la página web que vos le pongáis ¿ya hay más? ¿sí? ¿hay uno más? hay uno más todavía, ¿no? quería por favor pedir un fuerte aplauso para Agustín que le estaba haciendo el sonido aquí en el rito de compadre ¡Grande Agustín! y sus compañeros en el bajo, abajo, with me está ahí, está por ahí el gran maestro Remi Navarro nos ponemos ahí porque si no se ve más nos ponemos aquí a nosotros en la batería tenemos al maestro David Darwin ¡Fuerte aplauso! a los vientos no hay que verle el rey del saxofón con Lorenzo Salano de Atafonte y otros vientos un poco capaz de llamas en la música que la puerta de Alcalá en la calle Alcalá Rafa Rubio, por favor un fuerte aplauso aquí en Minniñas Leneida Figueroa y Rosa Vergel ¡Grande! fuerte aplauso por ahí no solo hacen coros hay que ir en muchos grupos que andan en todos los sitios y son más famosas que yo y aunque estén ahí detrás de esta noche y aquí al tío Javi otro grande Javier Cabañas y habréis visto en la tele alguna vez en alguna detención policial o no siempre se han salido fuerte aplauso por ahí y nada más pues tu mire saludos José y os quiero mucho y que es un placer que sois solo para nosotros y a la tele y a la tele y a la tele y la tele y yo hasta se y como y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!